Aquí estamos en Tuvishbat, en la comunidad de Cali. Todos están los niños trabajando. Están haciendo un arbolito de Kerenkayemet. Y le están pegando cositas, florecitas. Y vamos a hacer... Lo van a hacer tan lindo que lo vamos a pegar para que los papás vengan a ver. Aquí estamos en Tuvishbat. Todos los niños disfrutando. Sí, mi amor, tu mami te puede ayudar. Disfrutando de la actividad, haciendo su arbolito.